Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a tratar las imágenes que el telescopio espacial James Webb acaba de publicar. Y no solo vamos a hablar de esta, porque hace escasos 10 minutos con la fecha de grabación de este vídeo, acaban de publicar 4 imágenes más de nebulosas, galaxias y otras cosas que vamos a ver enseguida. El telescopio espacial James Webb nos está mostrando, sobre todo en esta imagen, es un universo visible de una región llamada SMACSC0723, que corresponde con un cúmulo de galaxias. Pues bien, hace, como ya os digo, escasos 10 minutos, acaban de hacer una rueda de prensa, donde han mostrado 4 imágenes más que vamos a analizar en este programa. Y dicho esto, vamos directamente a la pantalla de análisis de imágenes. La primera de ellas es la que ayer la NASA y Joe Biden anunciaron como lo máximo, una de las más importantes. Y aquí vemos que la resolución del James Webb mejora la imagen que existía sobre esto del Hubble. La mejora y muchísimo. Quiero que os fijéis en el centro. ¿Veis una serie de ángulos o como una deformación en forma de C de algunas galaxias que tenemos a la izquierda y a la derecha? Esto es un fenómeno teorizado en 1919 por Einstein llamado lente gravitacional. Existen tres tipos, la fuerte, la débil y la micro. La lente gravitacional es cuando la luz que viaja por el espacio se curva debido a un objeto enorme, un objeto masivo, que pueden ser cuásars, agujeros negros, galaxias. Lo que nos lleva es la curvatura de la luz que se ha deformado por esos objetos ultramasivos. En esa deformación, esta lente gravitacional se comporta como si fuese una especie de lupa. Y el astrónomo, aquí en la Tierra, le permite ver objetos que están un poco más lejos de lo normal, le permite ver más cerca. Hace un efecto lupa, un efecto natural, teorizado y comprobado y en esta ocasión por el Jace Webb se ve tremendamente bien. El problema de la lente gravitacional es que a veces triplica o multiplica en varias ocasiones la luz. También le da intensidad a la luz en cuestión. Pero, gracias a este fenómeno, se puede apreciar con una cercanía, digamos, artificial, el objeto. Esta imagen, ahora mismo, podemos estar contemplando más de 300.000 trillones de planetas. Muchos más satélites y mil veces más de esa cifra asteroides. Vemos aquí galaxias, estrellas, vemos incluso algunas de las estrellas o galaxias que ya no existen, que están tan lejos que su luz viaja aún todavía, pero que quizás se han extinguido o han desaparecido por cualquier fenómeno. Agujeros negros, vete tú a saber qué cosas. Analizando esta imagen, podemos encontrar un montón de cosas. Y esta imagen va a tardar años en que se saque todo lo que contiene. Antes había descubierto por aquí cómo dos galaxias estaban fusionando. Claro, se da un poco difícil volverlo a encontrar. Mira, justamente, aquí hay el choque de dos galaxias, que poco a poco, en esa danza infinita, van mezclándose. Pero ya os digo, fácilmente aquí estamos viendo vida, planetas habitados. Bueno, sabemos que están ahí porque es tan inconmensurable la cantidad de cosas que vemos en pantalla que por fuerza mayor aquí debe haber alguna galaxia con algunas estrellas, con algunos planetas que contengan vida. Pero, como ya os he dicho, hay más imágenes. Por ello, nos vamos directamente a las otras imágenes. Esta es la que hemos visto y ahora vamos a ver esta. Bueno, esta la vamos a dejar para el final porque realmente no es una imagen, pero tiene su historia. Vamos a esta de aquí. Esta de aquí la llamaron la nebulosa de los ocho estallidos. Impresionante. Fijaos la calidad del James Webb. Obviamente, muchas de estas imágenes pasan por algoritmos de suavizado. Esta nebulosa es muy particular, me gusta la de la derecha, porque nació por la explosión de la estrellita más pequeña que veis en el centro. No la grande, la pequeña. Se trataba de una enana blanca que en un momento de su vida explotó. Ya sabéis que el ciclo natural de las estrellas es consumir su hidrógeno, transmutarlo en helio, pero cuando una estrella se queda sin hidrógeno, colapsa y pueden pasar muchas cosas. En este caso, una enorme explosión que generó esta nebulosa. La nebulosa de los ocho estallidos. Dos estrellas y esta imagen preciosa del cosmos. Ahora la vemos muchísimo mejor que antes. Pasamos a otra imagen. Vaya, estamos en Amazon. Pasamos a esta imagen. La siguiente es el quinteto de Stefan. El quinteto de Stefan es muy particular, porque también es una imagen donde vemos una impresionante cantidad de galaxias, estrellas. Vemos como si fuesen motas de polvo, luminosas. Todo esto, obviamente, tomado por el infrarrojo del James Webb. Pero aquí la historia de esta imagen impresionante es observar el baile de cinco enormes galaxias que van girando una sobre la otra, sobre la otra. Cinco que acabarán en este baile fusionándose en una. Pero que tenemos, ya veis, una imagen preciosa de nuestro universo. Fijaos, ¿eh? Fijaos la calidad que han logrado sacar. Es que a veces te quedas sin palabras porque estás viendo el tiempo. Estás viendo el pasado remoto de una parte del universo. Ya sabéis que el tiempo funciona de forma relativa. No existe una hora, existen los ahoras. Que quizás cada objeto, al ser medido en el espacio-tiempo, tiene su propio ahora, su propio momento. Esto ya lo expliqué en un vídeo y me parece muy interesante cómo la ciencia va explicando que cada vez la teoría del no-tiempo, la existencia del no-tiempo, podría casar en los nuevos modelos como la teoría de cuerdas. Pero fijaos, es que es para analizar todos los detalles y estar un buen rato admirando el infinito. Vamos a otra cosa más. A ver, tenemos... Por cierto, podéis entrar en nasa.gov, ver estas imágenes y leer, si queréis, algunos de los detalles. La nebulosa Carina, más conocida en español como la nebulosa de la... Quilla, de la Quilla. Fijaos la enorme calidad de esta imagen que ya teníamos un modelo antiguo de otros telescopios, pero esta vez hemos sacado la máxima calidad posible. Fijaos, es tremendo. Igual que las otras. Aquí vemos un panorama quizás más artístico, más visual, ¿no?, por los colores. Pero esta nebulosa... ¿Qué os voy a contar? Ya lo estáis viendo en pantalla. Es como ver o como sentirse una fracción de segundo como conjunto de la humanidad, como la historia de nuestro planeta. Una fracción de segundo una mota de polvo que flota en el espacio ante algo tan grande que no podemos ni imaginar. Porque pensar un momento. Si el ser humano se extingue, esto, el universo continuará existiendo. ¿Cuántas civilizaciones extraterrestres estarán como nosotros o más avanzados y en un momento de su historia por un cataclismo habrán desaparecido? ¿Cuántas historias se ha tragado el universo por la naturaleza salvaje y hostil de este? Aquí estamos viendo la luz de algunas de esas civilizaciones que han desaparecido. Es que ya os digo, esto nos rompe a todos la cabeza. Nos hace soñar, viajar con la mente a conceptos realmente importantes. Y vamos a esta imagen que esta imagen realmente son datos. Hace referencia a un planeta gaseoso llamado WASP-96b. Un planeta gigante. ¿Qué es lo que estáis viendo? Pues estamos viendo una técnica que lo que hace es dividir el espectro de luz visible y separar los colores. Según el color que nos da un planeta al verlo desde lejos con esta técnica se puede deducir la composición química de su atmósfera. James Webb lo hace y lo consigue de forma mucho mejor que otras tecnologías. Y aquí se saca que este planeta WASP-96b tiene una enorme cantidad de agua. Quizás en modo vaporoso porque no dejamos de recordar que es un planeta gigantesco de gas es muy caliente pero aquí nos han presentado la capacidad técnica realmente es el portento técnico que es el James Webb. Pero bueno aquí acabaría las impresionantes imágenes que nos ha revelado James Webb y dejando esta imagen de fondo porque creo que es mi preferida de todas tenemos que acabar con una reflexión la tecnología da saltos gigantescos la tecnología está mejorando nuestra visión para ver el infinito y cada vez que mejoremos esa visión más preguntas que antes no nos hacíamos van a surgir con esas preguntas puede surgir el avance un avance hacia lo más profundo de la esencia de la propia realidad ahí están las preguntas que tenemos todos grabados en nuestro código genético si existimos es por esta razón por descubrir el por qué existimos y las preguntas y respuestas están en esta imagen pero podremos o tendremos el tiempo como especie humana para poder responder las preguntas esenciales quizás no aunque la esperanza nunca se pierde ¿verdad? otra cosa que quería comentar también amigos hay muchos muchas personas que piensan que todo es CGI que todo no existe que todo es mentira que todo es ordenador pensar con este tipo de lógica dentro de NASA puede existir altos mandatarios que estén toqueteando información desde la década de los 70 o incluso antes con las misiones Apolo antes de las misiones Apolo me refiero pero estas imágenes son perdonar estas son el compendio del trabajo de miles de científicos de todo el mundo que durante décadas han estado pues eso trabajando para poder llegar a este punto ¿de verdad son miles y miles los científicos que están en esa conspiración que están en esa gran mentira yo no lo puedo creer porque la lógica me impide creerlo la lógica me dice que existen miles y miles de científicos honestos que usan la ciencia para resolver el misterio o intentar resolver el misterio que dentro de la NASA en lo más alto hay cosas raras lo hemos visto en este canal en muchos temas pero debajo de esa élite hay gente honesta que quiere descubrir los misterios con la ciencia igual que nosotros también queremos descubrir con la herramienta que es la ciencia los misterios los últimos y más importantes misterios que son el destino del universo y con esta reflexión amigos aquí me voy a despedir ha sido un gran momento un momento histórico para la astronomía porque a partir de ahora va a cambiar a algo mejor con este portento tecnológico que es el James Webb me despido en este punto ahora os toca a vosotros seguir investigando os mando un calido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos Gracias por ver el video